Mi nombre es Mónica. Estoy descubriendo mi país viajando a los lugares más auténticos. He conocido personas, costumbres, paisajes y de toda esta experiencia me nacen más ganas de seguir explorando mi país para entender qué es Colombia. En el oriente colombiano conocí un lugar donde los cerros guardan leyendas y el amanecer es de mil colores. Descubrí la majestuosidad de la naturaleza en un lugar llamado Imílida Guainía. Imílida Guainía Imílida Guainía De Imílida me llevó el amanecer en la selva de Guainía, el agua roja del Caño San Joaquín, los raudales y la vista desde el Cerro Mavecuri. ¿Qué es Colombia? Imílida es Colombia. Satena es Colombia.